¡Wow! Las calles están llenas de luces. Miren por allá esa casa. De seguro será la casa más iluminada. Estamos iniciando el mes y hay muchas señales de que faltan 21 días para el año nuevo. Desde ahora, todos los guatemaltecos nos estamos preparando para ese día. Todos sabemos que se acerca el 1 de enero cuando empezamos a ver las luces en las casas y centros comerciales. Cuando en todas las colonias salen las familias a quemar cohetes o cuando ya tenemos que ir a comprar el estreno. En estos días, todo el país se prepara y espera el año nuevo. Estas señales nos ayudan a saber cuándo se acerca esta celebración. ¿Sabes que para la segunda venida de Cristo también hay señales? Cristo nos dice, si alguien les dice, miren aquí está el Mesías. No vayan, si alguien les dice, allá está el Mesías. No le crean, porque habrá personas falsas que querrán engañarlos, haciendo cosas tan fabulosas para hacerte caer en la trampa. Estén seguros que cuando yo venga, no me esconderé en ningún lugar, ni detrás de alguna persona. Todos podrán verme, porque mi venida será como un gran relámpago que llenará de luz todo el cielo. ¡Oh, Dios mío! Esta es una super señal. Todos lo veremos. ¡Qué maravilloso será el regreso de nuestro gran rey! No dejemos que nadie nos engañe. Mejor esperemos a ver el gran resplandor en el cielo y digamos, ¡nuestro rey ha vuelto! Como dice Mateo 24-27 Porque mi venida será tan visible como un relámpago que cruza el cielo de este a oeste. Ahora, repítelo conmigo. Porque mi venida será tan visible como un relámpago que cruza el cielo de este a oeste. Ahora, te toca a ti. ¡Bien hecho! Hoy aprendimos Mateo 24-27 ¡Vamos a ver el video! ¡Avamos a ver el video! ¡Vamos a ver el video!